Difícil es sorprender a mi esposa, pero solo de esta forma lo puedo hacer Que me de un chancecito para hacerlo Ahora voy a ver como agarro la botella de vino Con una mano Y grabamos la reacción Vamos a tocar Ay, se me va a caer la botella Ay, se me cae la botella Seguimos celebrando nuestro pre, tu pre cumpleaños Gracias Porque ya el viernes es tu cumpleaños y hay que consentirte Te amo mi amor Te amo mi amor Ay, que gracia Disfrútalo mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video